Ingresa a tu perfil de usuario. Verás que algunos datos personales están bloqueados para su edición, debido a que esos datos son verificados con CEGIP y no pueden ser modificados. Al modificar el correo electrónico recibirás todas las notificaciones a esa nueva dirección y será esta misma ya que aparecerá en tu próximo certificado digital.